hola cómo están bienvenidos al canal hoy estamos haciendo una colaboración super bacana con mi amigo Johannes Cano se los presento voy a dejarles en la descripción un link para que entren a su canal porque van a ver un contenido brutal de entrenamiento y unos vídeos excelentes estamos también en compañía de Adriana con Adriana vamos a estar haciendo más o menos el detrás de cámaras de la producción de John James y también vamos a aprovechar para hacer unas fotos fitness que se van a quedar con la boca abierta y también les presento a Valerie Valerie es la encargada de hacer la grabación de los vídeos de John así que espero que vayan a su canal y empiecen a ver ese contenido tan bacano entonces comenzamos a 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